Mi rol de delegada es defender, por ejemplo, los jinetes. La idea de esto es formar un equipo de padres jinetes y recalcar todo lo que la ley enmarca hoy y que nos exige a los jinetes, sobre todo los menores que están muy avalados por el tema de los papás, recalcar el tema de lo que es el consentimiento que se pide de los padres para que el jinete pueda montar en este caso. Bueno, y me imagino que uno de los temas principales es el EMAC, ¿no? El EMAC, sí, que Deporta exige que tiene que estar al día para que el jinete pueda desarrollar la jineteada, ¿no es cierto? Bueno, y contame un poquito el tema de los seguros, porque evidentemente hablábamos con Alejandro y con el presidente y decíamos que es un deporte con cierto riesgo, ¿no? Entonces me gustaría que hablemos un poquito del tema seguro. Bien, el tema seguro es, bueno, buscar un seguro acorde. Hay pocos seguros de que cubren a los menores, ¿sí? Pero, bueno, encontramos uno que tenga la cobertura necesaria y que no sea solamente la base que tiene la mayoría de los seguros hoy actuales, que es por muerte e incapacidad, sino lo que tenga una cobertura que sea prestacional médica y que pueda cubrir todo lo que es gasto de farmacia y demás. Bueno, ¿es muy difícil ser dirigente, ser delegado en la Federación Gaucha? No, no es difícil cuando uno le pone todas las ganas y se plantea y se pone firme a lo que uno, la tarea que a uno le designaron, ¿no? Por ahí se torna bastante difícil hacer cumplir varias cosas y llevar a cabo jinetes padres, que a veces es muy complejo. En este caso no es como los grandes, que se maneje el jinete solo, sino que este es hacer hincapié, como dijo Alejandro, pedir a los papás que hagan el acompañamiento a los jinetes. Y por ahí se torna medio complicado, pero bueno, creo que es como los chicos que jinetean los caballos, es redomar a los padres también. Te pregunto, por lo que me está diciendo, es mucho más trabajoso el tema de los chicos, pero a lo mejor es más fácil que el tema de los grandes, ¿no? Por una cuestión de que tenemos un equipo chico de poca cantidad de integrantes jinetes menores en relación a lo que es los mayores, pero sí los cuidados son otros. O sea, es como que hay que estar muy encima de ellos, con el tema seguro, médico, con la gente de la tropilla, como destacó Verde, que si el animal está acorde al jinete, a las edades, al montaje, es como más seguimiento y porque hoy está como muy cuestionado el tema menores, entonces como que nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Bueno, y haciendo hincapié, me gustaría tu opinión, porque ya está, es decir, es ley y me gusta porque a cada uno le pregunté y es para que la gente sepa que la jineteada es un deporte, ¿no? Totalmente. Creo que está muy cuestionado lo que es el tema jineteada hoy en día y es un deporte, sí, de alto riesgo, porque todo lo entendemos, pero tiene todas las condiciones y todo lo que abarca lo que es deporte, ¿no es cierto? Los mismos cuidados que cualquier deporte, el mismo seguimiento, siempre teniendo en cuenta eso, que es de muy alto riesgo, pero sí que es un deporte. A mí me da la impresión y es opinión personal, así como está la jineteada de alto riesgo, yo decía, hay otros deportes también que son de alto riesgo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, creo que es varios deportes, pero esto es como una cuestión, ya cuando, a ver, tenemos jinetes y tenemos lo que es caballo, entonces como que se entorna como más complejo, creo eso, en eso no es que no haya otro deporte de alto riesgo, sino que por ahí la gente cuestiona esto del caballo, del golpearse, de un conjunto. Bueno, está bien, es decir, yo entiendo lo que me estás diciendo vos, pero recalcando más, afirmando lo que vos me decís, el automovilismo está, el piloto y el auto, que es más o menos lo mismo, a lo mejor más peligroso, el BMX, motociclismo, es decir, por eso a eso me estoy refiriendo, pero más allá de eso, vos me sacaste el tema, y el otro tema fundamental, que ya se lo pregunté, es el cuidado del animal, es decir, que quede bien claro que se cuida al animal. Sí, por supuesto, el animal lleva su cuidado, o sea, en cuestión de alimentación, lo que es sanidad, se le exige todo lo que es anemia que esté al día, no cualquier reservado puede ser para la gimnateada, sí, tiene su cuidado, la gente de la tropilla hace actividades fuera de lo que son los campeonatos y los días de competición, lleva su demanda, su tiempo. Pero se lo cuida al animal, que quede bien claro, ¿no? Sí, totalmente, que es totalmente cuidado, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.